¡Suscríbete al canal! 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 Victoria en la ronda Vamos, vale Vamos, vamos, vamos Madre, que choqueo Yo solo necesito uno No necesito un enemigo Disculpe Me ha encedido, tío Toma Toma O sea, estoy consiguiendo trofeos Que ni yo mismo estoy Que estoy sabiendo que existe Wow, 360 acabo de hacer Vamos Per sangre Ahí está, sí señor Quita, hombre Me encanta este juego, joder Me le he cargado Oh, oh, me le he cargado Ven aquí tú Ven aquí tú No, no, no Quítense, hombre Da igual Ese es mi objetivo Vamos Perpidame caña Mira, mira, mira Los tengo, los tengo Si es que los tengo ahí Los tengo ahí, tío Los tengo ahí No No Me he pasado Me he pasado No Venga, tío Si les he tenido que dar Quita, hombre Ahí está No 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 Ni de coña, hombre Toma otro No Siniestro No, tío Madre mía No sé si estoy haciendo De los objetivos Desafíos de partida 25 puntos Ah, espera Vamos Vamos Quita, hombre Vamos Vaya, hombre Otro siniestro Joder Empezamos bien, tío Empezamos con los siniestros, tíos Es Cuatro derribos Quita, hombre Tenía todo el equipo rojo Que hay, eh Y si los tenía Y si los tenía Gajador Gajador Toma Derribado Empezamos muy bien Debe que hemos ganado Vamos Victoria Buenísima Rondas Rondas Gling, 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 gling Ah, pues joder Bueno, estoy consiguiendo trofeos, tío Tercero he quedado Wow Mola Cargando A ver Titán puedo obtener A ver Lucha El mejor El mejor ¿Quién ha sido? El Ah, yo Mejor puntuación Vale Muy bien Me encantan los bailes, tío Mola Tan, 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 tan Bueno, he conseguido todo, tío Nivel 5 Arriba Una caja de equipación Casta conseguido Coches derribos 100 derribos Con interceptor O dinamo Vale Desafío diario Gana 3 eventos Switch Desafío de la partida ¡Oh! Las he conseguido, chaval Guay, 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 guay Vale, o sea Tenemos este Luego tenemos pasado de vuelta Esta vez, etc Yo creo que debe de haber alguna ¿Cómo se dice? O sea, alguna Partida de estas que tiene que ser online O a lo mejor yo creo que jugar con amigos Yo creo que tiene que ser así Novedad, clasificatorio, no sé Y luego partida rápida Cerrado durante la temporada Cerrada clasificatoria No sé Desafíos No, no O sea, está completo O sea, está muy completo, tío A ver, mira Hay una caja de estas Yo creo que alguien Si me puede explicar Lo que es lo del online Yo se lo agradeceré Encantado ¡Lol! Común, común Poco común Lápida ¿Esto qué es? Rainbow Cay No sé, no sé, no sé Vamos, yo Tiene que haber una manera de jugar online No sé cómo es No sé si es con superestrella Partida personalizada O algo así No lo sé O clasificatorio No sé, dice El modo clasificatorio Es donde lo mejorcito Un Rise pone a prueba Sus habilidades Tendrás que competir Cinco partidas de posicionamiento Tal, etc Un poco raro esto Y luego partida rápida No sé si será eso del online Pero bueno Lo quiero averiguar Bueno, venga Voy a hacer otra carrera Porque me ha encantado el juego Venga, va Pasado de vueltas A ver Provoca provocaciones de aliado cercano No sé cómo es eso Y gana la partida Vale No sé cómo es lo de provocaciones A ver Selecciona un vehículo Selecciona un vehículo Pues este mismo Dynamo Para cuando tienes ganas de compartir Unite Mantente cerca de tus compañeros de equipo Para llenar tu depósito de Rush Vale Restock Reparte las ganancias Dejando impulsos Para que tu equipo lo recoja Compartir es vivir Así que hazlo al límite Energize Dale al Rush Y conviértete en un bólido De obtención de impulso Para cualquier compañero Que se pegue a ti Propaga el amor Alimenta su velocidad Vale, vale, vale A ver cómo suena el coche No, no Pero el juego Mola Y oye Para ser un juego de Playstation Plus Bienvenido sea, chicos Bienvenido sea Blue Contra Orange Ya está O sea No hay rojo y azul O azul y no sé qué Es naranja y azul Ya está Por lo menos son colores Que yo puedo Distinguir Y mete el burro Para puntuar Ya Quita, hombre Vamos, fuera Toma ya No sé ni lo que acabo de hacer Pero bueno, mola No, no Wow Quita, hombre Vamos Fuera ¡Yi-ha! 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 Un rush Toma, otro que cae Que otro pueda Eh, ¿ya ha hecho el desafío? No jodas, sí Madre mía, tengo el cuchillo medio destrozado O sea, los gráficos aquí, impresionante O sea, un juego recomendado Ven aquí tú ¡Toma! Hasta luego, Codrilo Lo siento No, no, no me vas a dar No, 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 no Venga, aquí te aplasto Le aplasto, le aplasto Oh, siniestro, tío No, joder Pero bueno, yo creo que vamos ganando Sí, vamos ganando Vamos No, dime que me lo he cargado Dime que me lo he cargado, tío No puede ser que me lo haya cargado No puede ser, tío O sea, yo estoy seguro que me lo he cargado Toma ya, asistencia Me gusta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, ¿quién viene? Ah, mira Aquí vive equipo canalla Vamos, ese derrate Que ya es Están fuera de la carretera ¡Wow! ¡Vamos, vamos! Vamos, dámelo, 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 dámelo Me caigo Toma, pero está lento No, me voy No, 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 no Toma Tío, ahí me caigo yo Buena Buenísima, eh Buenísima Cámara de siniestros Ah, mierda, el árbol Es que, ¿por qué hay un árbol ahí, tío? Ese árbol Moverlo Usar el Minecraft, tío Y ya está Con que lo hagáis Ya es suficiente Estadísticas de la partida Vamos Quita Espera, ¿qué acabo de hacer? Ah, son las cámaras Ah, vale, 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 vale Toma Madre mía, tío, no Uf, vamos perdiendo Pero muchísimo, muchísimo Venga, otra vez, tío Y yo voy el primero, venga ¿Y yo cómo hago eso, tío? Venga, fuera del árbol, tío Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Victoria! ¡Wow! 3-1 ¡Wow, wow! Flapante, flapante, flapante No flipante, flapante Nuevo concepto, ¿eh? Nuevo concepto Cuando llegamos ya 19 minutos, tío O sea, la partida Ha estado bien, ¿eh? Juanjo Bellic ¿Como mejor puntuación? ¿O MVP? Ah, y no tengo baile Divertido No, ¿cómo es el baile? Celebrar Eh... Victoria Lido Pues nada Yo tengo que saber Si cumplido los desafíos Con eso ya me basto Gana 3 eventos switch No sé lo que son Los eventos switch ¡Perfecto! Bien Provocaciones de aliado cercano Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Pues ya está, perfecto O sea, tenemos El comienzo He pasado vueltas, falta evolución Tal ¡Oh! Ya hemos desbloqueado otro O sea Bien, 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 bien No, no O sea, el juego me mola De verdad Me mola No sé cómo será Eh... Partidas multijugador De verdad O sea, no sé cómo serán Pero por favor Si alguien sabe cómo hacer las partidas multijugador Yo estaré encantado De... De decirle Oye, ¿Cómo se hacen? Y yo, encantado Pues a lo mejor hacemos alguna O lo que sea Pero bueno Dios Común Épico Y lápida A ver, a ver, a ver Truco Luego este truco ¡Oh, chaval! Y luego Una lápida Slippery surface ¡Wow! No, no está mal No está mal No está mal Y ofertas especiales Traje de Hayaden No sé Pero bueno O sea Me gusta Me gusta O sea, me gusta el juego De verdad O sea, está muy bueno el juego Y para ser de Playstation Plus Oye, pues mira Pues tirando chicos Entonces espero que os haya encantado Lo que es este vídeo de OnRush Y lo que digo siempre Comentad, suscribiros, dadle me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que nos vemos gente ¡Adiós!